Soy Laura Klein, acabamos de terminar la materia de la idiota y la lógica, sobre Zenón, elogio de Balzón, Deleuze, Borges y Adriano me ha convocado con sus versos. Y bueno, me gustó mucho el concierto final de los textos, viste que Adriano no fue mucho, o sea que se generó. Y como experiencia me parece bárbara, que yo la había hecho en Venado Tuerto con el placer de la lectura y a mí es una experiencia que me interesa donde el pensamiento avanza y hasta que un punto llega que hace que se puedan escuchar textos sin tratar de codificar y entender y todo cae en su lugar, que si hubiera empezado con eso no se hubiera entendido nada. Y terminar con eso como que genera algo así como un lugar de parar de estar corriendo a la tortuga. Gracias. 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 Gracias.